¡Casa, casa, casa! ¡Va, va, te arrumo! ¡No! ¡Ruyn! ¡Que coño abajo! ¡Que tonto abajo! ¡Abajo, hostia! ¡No estaba abajo! ¡Estaba allá abajo! ¡Apá la escena su puta abajo! ¡Paldón! ¡No, no, no! ¡Todo está abajo! ¡Algo, p***! ¡Casa! ¡Casa! ¿Baldón? ¿Baldón? ¡Baldón! ¡Javier! ¡Sí! 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 ¡Suéltame a Génova! ¡Suéltame a Génova! ¡Vamos! 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 ¡Ustedes se queján! ¡Vamos! 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 ¡Por abajo! ¡Gracias!